Así tengas a luz como parece, que no se saque más ahora el pósito. El año apunta mal y el tiempo crece, y es mejor que el sustento esté en depósito, aunque lo contradicen más de trece. Yo siempre he sido al fin de este propósito en gobernar en paz, esta república. Hagamos de ello a Fernan Gómez súplica. No se puede sufrir que estos astrólogos, en las cosas futuras e ignorantes, nos quieran persuadir con largos prólogos los secretos a Dios, sólo importantes. Bueno es que presumiendo de teólogos, hagan un tiempo el de después y antes, y pidiendo el presente, lo importante, al más sabio, veréis, más ignorante. Tienen ellos las nubes en su casa y el proceder de las celestes lombres, por donde ven lo que en el cielo pasa para darnos con ello pesadumbres. Ellos en el sembrar nos ponen taza, saca el trigo, cebada y las legumbres, calabazas, pepinos y mostazas. Ellos son a la fe las calabazas. Luego cuenta que muere una cabeza y después viene a ser en Transilvania, que el vino será poco y la cerveza sobrará por las partes de Alemania y se helará en Gascuña la cereza y que habrá muchos tigres en Ircania y al cabo que se siembre o no se siembre, el año se remata por diciembre. Aparecen Leonello y Barrildo. A fe que no ganéis la palmatoria, porque ya está ocupado el mentidero. ¿Cómo os fue en Salamanca? Es larga historia. Un bárbaro lo sabéis, ni aún un barbero. Es, como digo, cosa muy notoria en esta facultad lo que os refiero. Sin duda que venís buen estudiante. Saber he procurado lo importante. Después que vemos tanto libro impreso, no hay nadie que de sabio no presuma. Antes que ignoran más siento por eso, por no se reducir a breve suma. Porque la confusión con el exceso los intentos resuelve en vana espuma y aquel que de leer tiene más uso, de ver letreros solo está confuso. No niego yo que de imprimir el arte mil ingenios sacó de entre la jerga y que parece que en sagrada parte sus obras guarda y contra el tiempo alberga. Este las distribuye y las reparte. Debe ser esta invención a Gutenberga un famoso tudesco de maguncia en quien la fama, su valor, renuncia. Mas muchos que opinión tuvieron grave por imprimir sus obras, la perdieron. Tras esto, con el nombre del que sabe, muchos sus ignorancias imprimieron. Otros, en quien la baja envidia cabe, sus locos desatinos escribieron. Y con nombre de aquel que aborrecían, impresos por el mundo los envían. No soy de esa opinión. El ignorante es justo que se vengue del letrado. Leonelo, la impresión es importante. Sin ella muchos siglos se han pasado. Y no vemos que en este se levante un Jerónimo Santo, un Agustino. No hay en cuatro haciendas para un dote, si es que las vistas han de ser al uso. Que el hombre, que es curioso, es bien que note que en esto el barrio y vulgo anda confuso. ¿Qué hay del comendador? No, salborote, ¿cuál a la orencia en ese campo puso? ¿Quién fue, cuál él tan bárbaro y lascivo? Colgado le vea yo de aquel olivo. Aparece el comendador. Dios guarde la buena gente. ¡Oh, señor! Por vida mía, que se estén. Vos señoría, a donde suele, se siente, que en pie estaremos muy bien. Digo que se han de sentar. De los buenos es honrar que no es posible que den honra los que no la tienen. Siéntense, hablaremos algo. Vio, vos señoría, el galgo. Alcalde, espantados vienen esos criados de ver tan notable ligereza. Es en extremada, es una extremada pieza. Por diez, que puede correr al lado de un delincuente o de un cobarde inquistión. Quisiera, en esta ocasión, echarais diligente a una liebre que por pies, por momentos, se me va. Sí, haré, par Dios. ¿Dónde está? Allá. Vuestra hija es. ¿Mi hija? Sí. Pues es buena para alcanzada de vos. Reñirla, alcalde, por Dios. ¿Cómo? Ha dado en darme pena. Mujer hay, principal, de alguno que está en la plaza, que dio a la primera traza, traza de verme. Y su man, y vos señor, no andáis bien en hablar tan libremente. Oh, qué villano elocuente. Ah, flores, haz que le den la política en Gilea de Aristóteles. Señor, debajo de vuestro honor, vivir el pueblo desea. Mirad que en Fuente Ovejuna hay gente muy principal. Dios se desvergüenza igual. Pues, ¿he dicho cosa alguna que os pese, regidor? Lo que decís es injusto. No lo digáis que no es justo que nos quitéis el honor. Vosotros, honor tenéis. ¿Qué freines de calatrava? ¿Acaso alguno se alaba de la cruz que le ponéis, que no es de sangre tan limpia? Y ensúcio la yo, juntando la mía a la vuestra, cuando que el mal más tiñe, que alimpia. De cualquier suerte que sea, vuestras mujeres se honra. Esas palabras me es honra. Las otras no hay quien las crea. ¡Qué cansado villanaje! ¡Ah, bien haya en las ciudades que a hombres de calidades! No hay quien sus gustos ataje. Allá se aprecian casados que visiten sus mujeres. No harán. ¿Que con esto quieres que vivamos descuidados? En las ciudades hay Dios y más presto quien castiga. Levantaos de aquí. Que diga lo que escucháis por los dos. Salid de la plaza luego. No quede ninguno aquí. Ya nos vamos. Pues no ansí. Que te reportes te ruego. Querrían hacer corrillo los villanos en mi ausencia. Ten un poco de paciencia. De tanta me maravillo. Cada uno de por sí se vayan hasta sus casas. Cielo que por esto pasas. Ya yo me voy por aquí. ¿Qué os parece de esta gente? No sabéis disimular. Que no queréis escuchar el disgusto que se siente. Estos se igualan conmigo. Que no es a queso igualarse. Y el villano ha de quedarse con ballesta y sin castigo. Anoche pensé que estaba a la puerta de la orencia y a otro que su presencia y su capilla imitaba de oreja a oreja le di un beneficio famoso. ¿Dónde estará aquel frondoso? Dicen que anda por ahí. Por ahí se atreve a andar. Hombre que matar me quiso. Como el ave sin aviso. O como el pez viene a dar al reclamo o al anzuelo. Que a un capitán cuya espada tiembla, córdoba y granada, un labrador, un mozuelo ponga una ballesta al pecho. El mundo se acaba, flores. Como eso pueden amores. Y pues que vives, sospecho, que grande amistad le debes. Yo he disimulado, Ortuño, que si no, de punta a puño, antes de dos horas breves, pasara todo el lugar. Que hasta que llegue ocasión, al freno de la razón, hago la venganza estar. ¿Qué hay de Pascuala? Responde que anda agora por casarse. ¿Hasta ya quiere fiarse? En fin, te remite donde te pagará de contado. ¿Qué hay de Olaya? Una graciosa respuesta. Es moza abriosa. ¿Cómo? Que su desposado anda, tras ella estos días, celoso de mis recados y de que con tus criados a visita allá venías. Pero, que si se descuida, entrarás como primero. Bueno, a fe de caballero. Pero el villanejo cuida. Cuida y anda por los aires. ¿Qué hay de Inés? ¿Cuál? La de Antón, para cualquier ocasión, te ha ofrecido sus donaires. Háblela por el corral, por donde has de entrar si quieres. A las fáciles mujeres quiero bien y pago mal, si éstas supiesen, oh flores, estimarse en lo que valen. No hay disgustos que se igualen a contrastar sus favores. Rendirse presto, desdice, de la esperanza del bien. Más hay mujeres también, y el filósofo lo dice, que apetecen a los hombres, como la forma desea la materia, y que esto sea así. No hay de que te asombres. Un hombre de amor es loco, huélgase, que a su accidente se le rindan fácilmente, mas después las tiene en poco. Y el camino de olvidar al hombre más obligado es saber poco costado lo que pudo desear. Gracias por ver el video.